Oigan, ¿se acuerdan de Jaimito el cartero? El de la vecindad del llavo. Se me hace que fue el que llevó la carta a la Kikis. La neta, porque nunca le llegó. Se me hace que quería evitar la fatiga. Ay, compa chepe, la neta. Las ocurrencias que dices, nada más tú. Te comento rápidamente que antes de que empieces a decir de que sigues mandando cartas a toda la gente que te tira o que habla de ti, déjame te informo que gracias a esas personas que te tiran y hablas de ti, tú monetizas. ¿Por qué sabemos de la barda mal hecha que hicieron en tu casa? ¿Por qué sabemos de las palmeras que tienes que quitar? ¿Por qué sabemos de la policía que llegó a tu casa? ¿Por qué sabemos de los permisos que tienes que sacar de toda tu casa que está a punto de derrumbarse? ¿Por qué sabemos? Simplemente porque tú lo haces público. Al momento de que tú expones toda tu vida, hasta de qué papel usas cuando te limpias el... Si es que usas, desde qué comes, qué no comes, qué te pones, qué carros tienes, qué todo, desde ese momento que tú expones toda tu vida, pasas a ser una persona pública. Desde que tú tienes 20 páginas exponiendo toda tu vida, santo y seña, ya eres una persona pública. Lo cual estás expuesta a que todo el mundo hable de ti, de que todo el mundo agarre tus videos y los empiece a exponer muy a su manera. Porque eso se llama libertad de expresión. Todo el mundo podemos decir lo que pensamos de otra persona. Siempre y cuando sea pública. Y esta vez tú eres público. Estás exponiendo toda tu vida con el fin de que todo el mundo hable de ti. Así que ya déjate de mentiras. Lo que te encanta y lo que te gusta y lo que quieres es que más gente siga hablando de ti. Así que ahora, de aquí en adelante, empieza a mandar cartitas, pero de diplomas, de agradecimiento a todas las personas que hablan de ti. Mándaselo a Kiki, mándaselo a todas las personas que hablamos de ti. Mándanos un diploma. Espero el mío, ¿eh? Se tenía que decir y se dijo. Mentiros. ¡Suscríbete! 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 Gracias.